...un homenaje, el cual me tenga de gusto y de orgullo, se va a ser un mundo de la verdad para seguir la verdad. Escúchenme. ¡Adiós! De buena manera, le pido unas palabras al señor Matemático Junior, por favor. Antes que nada, buenas tardes a todos, el coleccion Morelos. Quiero darles las gracias y personalmente a mi primo, el príncipe de Cera, por esta invitación y el homenaje que lo realizó. Y como dijo mi señor padre, aquí fue la última lucha donde mi hermano tuvo participación. Quiero agradecer a todo el público en general y a Tepico, la Coloca Morelos. Gracias por su existencia. Tenemos micrófonos también, de igual manera, al príncipe de Cera, parte de la nación de la Cera. ¡Gracias! ¡Roddy! 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 Bueno, pues, antes que nada, agradezco mucho la asistencia de todos ustedes. Me siento muy, muy orgulloso de pertenecer a una gran familia como Dios, la Dinastía García. Y sí, efectivamente, yo le prometí a mi primo este homenaje, gracias a Dios, que me está permitiendo hacerse loco. ¡Bravo! 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 Es importante que lo vinimos a... ¡Roddy! 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 Bienvenido a todos, que hemos modo... ¡Buenvenido en este video! Quiero que recordemos a mi papá, el gran hombre que siempre fue. Una persona... ¡Con expectations! ¡Con Nejatres! solo que no quiero decirles que valoren a sus familiares valoren a sus papás a sus mamás disfrútenlos cuídenlos porque la vida es muy corta y afortunadamente mi papá ya está con mi mamá en el cielo así que ¡Bien! Tío, muchísimas gracias primo, sobrino me siento muy muy orgulloso de pertenecer a la dinastía García gracias a todos por su asistencia gracias a todos los compañeros que son partícipes de este gran homenaje a mi pleno país de Francia ¡Gracias! De corta moda se va a hacer este reconocimiento, por favor, padrino de la muerte gracias a su público buenas tardes Jorge Morelos señor matemático Antonio Rodolfo Cristina de Seda ustedes pertenecientes a la dinastía García una de las más importantes en la lucha libre mexicana nosotros en la lucha libre independiente de la coalición Morelos tenemos el honor de haber trabajado con el señor matemático segundo un gran amigo y un compañero y de nuestra parte queremos entregarle unos reconocimientos a usted señor matemático en nombre de su hijo en nombre de su hijo Vamos a despedirnos como él se merece. Pido, por favor, participación de todos. Un minuto de aplauso a nombre de Amar Capitán. ¡Bravo! ¡Matemático! 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 Damas y compañeros, muchas gracias. Nosotros vamos a iniciar con esta gran función. ¡Fuerte el aplauso para despedir a estas grandes leyendas que nos han cobrado! ¡Que se hagan fuerte el aplauso! ¡Te concedemos! ¡Fuerte el aplauso para despedir a esta gran función! ¡Matemático! 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 ¡Matem vessel! ¡Matemático! 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 por favor